Música No, de hecho ya hace como dos años que participamos Es la quinta ocasión que estoy aquí Desde la tercera ocasión que participamos Ha sido muy buena la experiencia Es la primera vez que estamos tocando el mercado mexicano Soy Angelo Ruggeri de Desigual Es la tercera edición que participamos de la Feria Intermoda Nosotros somos Creditex Somos una de las principales empresas textiles peruanas Nosotros trabajamos para la marca de Chelo Jeans Es una marca establecida en Los Ángeles Y hace como siete meses que estamos distribuyéndola aquí en México Mi nombre es Joseph Cubani Soy de la marca Anthony Morato Presidente de Italia A través del centro de negocios que tiene Intermoda He podido encontrar nuevos clientes Ya que la entrevista es personal Y la atención que he recibido de ellos Ha sido enfocada completamente a mi negocio Bueno, cita de negocios lo hemos empezado desde enero Y la verdad que ha sido una gran ayuda Es la primera vez que me acerco a ellos Y resultó ser un éxito total Acercarme directo al proveedor Que podría hacerme algún tipo de servicio Y hacer negocios Es un foro, un lugar padrísimo para encontrar nuevas propuestas de moda Que no encontramos los que venimos de fuera de aquí de la ciudad Que es mucho más difícil buscar en diferentes lados Y aquí está todo concentrado Entonces es muy padre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!